¿Este hombre sabe lo que está haciendo? ¿Por qué tiene cara como de miedo? Quiero mandar un saludo muy especial para David Sensei ¿Qué es esto chicos? Bueno, esto es otro nivel chavales, o sea... ¡Hey Terricolas! ¿Cómo estáis? ¡Hola chicos! Muy bien chicos, porque estáis escuchando, ¿no? Estáis escuchando este instrumental Es del primer opening de Dragon Ball De los inicios En concreto, esta versión latina está cantada por Luis De Lille Y es genial Ya hicimos la reacción de ese opening que os lo dejamos por aquí Pero lo mejor de todo es que el mismísimo Luis De Lille Nos ha enviado un saludo, por favor Es muy buena persona, se ve buena gente Os dejo por aquí el saludo Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Luis De Lille El primer cantante oficial de Dragon Ball para América Latina Quiero mandar un saludo muy especial para David Sensei Y todo su auditorio de reacción al opening de Dragon Ball Recuerden que la vida es una fantástica aventura Vamos a buscar las esferas del dragón Es el secreto más estremecido ¡Saludos amigos! ¡Saludos Luis! ¡Saludos amigos! ¡Saludos Luis! Pues nada Luis, la verdad es que nos ha hecho muchísima ilusión Y queríamos agradecerte este gran saludo Y de verdad que esto ha sido posible gracias a Guillermo Es decir, Radio Atac Gracias Guillermo por conseguir este saludo porque nos ha hecho muchísima, muchísima ilusión Y gracias de verdad a Luis por saludarnos y por esta maravillosa canción Os dejo tanto el Instagram y el canal de YouTube de Radio Altaris Y también la entrevista que me hizo Así que nada chicos, aquí tenéis vuestros saludos ¡Y bueno tenéis ríos! ¡Jesús Tárgolos! ¡Fernando Balbuena! ¡Andil Escamilla! Rodrigo 97 Y Joker Play 7, 7, 7 Y bueno Terricolas, hoy tenemos Una super reacción Hoy reaccionaremos a cuando Vegetta grita, yo soy el Gran Vegetta Bueno Terricolas, la verdad es que es uno de los momentos Favoritos de Dragon Ball Z para mi De cuando Vegetta Y Goku luchan contra Kid Bu O sea, de verdad que esa batalla para mi es Impresionante tanto como está dibujado Y tanto la emoción de la saga Y además Terricolas es una de las Reacciones más pedidas tanto por los comentarios De Youtube como por los mensajes Directos de Instagram, no entiendo por qué Pero debe ser muy buena Pues nada chicos, de verdad si queréis decirnos Alguna reacción vale, decidlo por Youtube Y también nos abrís por Instagram Que tenemos más posibilidades de contestaros Vale, os dejamos por aquí Nuestros Instagrams, aquí tenéis el mío Y aquí el mío Así que nada chicos Vamos a empezar, vamos a ver qué pasa Con el castellano Que la verdad es que la anterior reacción fue muy graciosa Os la dejo por aquí, vale Así que nada ¡Empecemos! Kid Bu sin miedo Joder, qué susto tío Bueno, no está mal la voz de Vegetta Bueno, a este ¿Qué ha significado ese movimiento? No, pero encima es como que de un momento a otro Hay mucho silencio Bueno, vamos a seguir Hay mucho silencio Está bien Joder, qué silencio Perdón El exorcista Bueno, yo creo que ha estado bastante aceptable la escena Vale, ha habido mucho silencio Pero bueno, también la serie es que es así No podemos hacerle nada Pero la voz de Vegetta Muy bien Oye, ¿os importaría repetirlo? Muy bien Realmente chicos, me ha sorprendido bastante esta escena Porque no está del todo mal Comienzas a dudar Bueno, no está mal No está mal La voz de Vegetta siempre ha estado bastante bien Sí En castellano La verdad es que sí chicos Porque en realidad las voces aceptables del castellano Es Vegetta Es difícil que lo hagan mal Vale, encima En este momento contra Kid Bu Que está hecho polvo Distrayéndolo Para que Goku intente hacer Bueno, reunir la máxima fuerza posible Y nada chicos La verdad es que está bastante bien Vamos a ver a René García Como lo hace Así que nada Tengo muchas ganas Porque hace mucho tiempo Que no lo vemos Pues sí Pues venga ¡Latino! Pasito a pasito Suave suavecito Oye ¿A dónde quieres que vas? Dios, se lo escucha súper derrotado A Vegetta Impresionante René, tío Aún no hemos terminado Que bien lo hace, tío Dios mío ¿Pensabas escapar, cobarde? Ven a pelear ¿Qué te pasa? ¿No eres el demonio más fuerte del universo? ¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo? La forma es distinta Es que todo Es que es todo O sea Ha cambiado Ha cambiado muchísimo O sea El otro Vegetta estaba bien ¿Vale? Pero en realidad No nos habíamos dado cuenta De este detalle Aquí está como ha dicho Naomi Derrotado Vamos a comprobar Si ha dicho derrotado Dios Se lo escucha súper derrotado Oh, sí Lo ha dicho Bueno, seguimos Estaba como hecho polvo Sin aire Se incorpora Saca esa sed de sangre Característica de Vegetta Y le planta cara O sea, guau La interpretación ha sido magnífica Pero magnífica Estoy de acuerdo De verdad Que ha sido brutal Porque es que se notaba Parecía la voz de René Y sobre todo el silencio Ha venido bien en esta escena Porque nos hemos fijado muchísimo La entonación que ha hecho Vegetta ¿Vale? Ahí súper derrotado Súper venga va Y sobre todo cuando ha dicho Eh, ven aquí O sea Ha sido muy guay Cuando le ha llamado insecto Insecto Bueno, el toque de insecto Ya sabemos que mola Muy guay Lo ha hecho increíble O sea Ni punto de comparación De un doblaje a otro Pero hay que decir Que el castellano Lo ha hecho muy bien igualmente No, bastante bien Bastante bien Sí, es verdad Comparado con las otras Que hemos hecho Pero aún así Pero la falta El realismo La falta de realismo Sí, es que es eso No hay credibilidad tampoco No Vamos a pasar otra vez Al castellano Venga va Aquí falla Esto es como La reacción de Cooler Que tenía que haber dicho Big Bang Pero el otro era Te da a cañar Bueno Bueno No me gusta No Bueno, es que No es muy realista ¿No? Joder No flaques Hermano Está dando una paliza brutal Y le hice eso Dios, es que Esta gris Buah Bueno No, o sea A mí no me ha parecido mal El grito ese Podría haber estado mejor Sí Bueno La risa que está mal La risa parece el Joker Ahí No, a ver chicos En realidad La voz de Vegeta Es que es su voz El grito Pues iba a ser así No ha sonado realista Pero hemos escuchado Muchísimos peores Luego Lo del ataque del Big Bang ¿Vale? Es que no sé Qué les pasa Con las técnicas Chicos O sea O se inventan nombres O no las dicen O pasan de todo Acuérdate Acuérdate Que la reacción de Cooler Decía Pedazo de mierda Es verdad En los subtítulos originales O de luz infinita Ya, ya, ya No sé Muy bien No sé, chico Terricolas A mí no me ha gustado Tanto como le ha gustado A David La interpretación de Vegeta Porque cuando le estaba pegando Era como el mismo grito No cambiaba nada Y encima parecía un poco ahogado ¿No? Te están dando la paliza Algún golpe te dolerá más que otro ¿No? Era muy monótono A ver, el problema es que hemos visto La comparación al latino anteriormente Que hemos Ya tenido esa idea de Buah Queda muchísimo mejor Vegeta cansado Derrotado Pero claro Aquí en realidad No ha estado O sea Ha estado bien ¿Vale? Podía haber estado muchísimo mejor Pero es que Podrían haber hecho perfectamente Aquí un Ya, ya, ya Ya ¿Sabes? Ya, pero el último grito Casi, eh Casi Pero la escena Claro, es que está saliendo Todo el rato Vegeta Pero la escena No está mal en castellano De todo lo que hemos visto No sé Pero bueno Vamos a ver el latino Y vamos a ver esos gritos de dolor De René García Venga Aquí lo dice No sé Aquí Mucho mejor Mucho mejor Aquí mejor No, no flaques Hombre Resiste, claro Venga, va Trasento a la boca Eso debe de doler, eh Bueno, vamos a escuchar la risa de Majin Buka El castellano no estaba nada mal Hostia Aquí no ha habido risa de Kid Bo Lo estaba esperando, chicos Lo estaba esperando Me ha hecho gracia El Big Bang De René García Vale Ha hecho Big Bang Big Bang Estaba todo hecho polvo Pobrecillo Se derrotaba ya en las últimas A ver, me ha hecho gracia No, está bien hecho, eh Está bien hecho Pero es que ha hecho Sí, sí Está muy bien hecho Nunca ha visto un Big Bang ahí Con tan baja potencia Que pobre, pobre Vegetta Estaba ya medio muerto Diciendo No sé Bueno, aquí habéis visto Que ha respetado el diálogo original No ha habido risa de Kid Bo Es verdad No se ha sido raro No, es verdad Me habría gustado una risilla así como Mira lo que he hecho Y bueno, la verdad es que también Goku Lo ha dicho bastante bien Mario Castañeda en el otro A ver, no flaques No está mal Pero es como meter un poquito de presión Ya ¡Resiste, por favor! ¿Sabes? No sé Yo creo que no son las palabras adecuadas En castellano Decir no flaques en ese momento Que Vegetta, joder Se está arriesgando su vida Es que chicos Estaba ahí aguantándolo inaguantable Vegetta ya ha vuelto a la vida Para que le den una paliza La paliza que le remate ya Ya está muerto Pues no, aquí se vea más muerto aún No sé Bueno Vamos Vamos a la escena final ¿Vale? El castellano Así que nada Venga Empecemos Oye, el Joker aquí, eh ¿Cómo se ríe? Jokerplay777, eh ¿Te arriesgo la? ¿Qué es lo que te parece divertido? ¿Por qué se ríe así? ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? Pues una persona que te habla Que le has pegado una paliza Una pregunta más estúpida, ¿no? Ya, la verdad es que sí Yo en tu lugar Buscaría rápidamente otra práctica Porque así no me vencerás Que habla muy, muy rápido, eh ¿Has visto mi auréola? Mira qué casualidad ¿Sabes lo que significa? Acabo de llegar del más allá Ah Uy, ché, 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 ché No formo parte del mundo de los mortales No temo a nada ni a nadie ¿Sabes con quién te enfrentas? ¿Con quién, hermano? Soy Vegeta ¡SOY VEGETAAA! ¡SOY VEGETAAA! ¿Qué es esto chicos? ¿Qué es esto? A ver... Vegetta, no te entiendo O sea, gritas ahí todo el rato Hablando rápido y ahora dices ¡SOY VEGETAA! Si es verdad chicos, porque cuando se ha puesto de pie Vegetta estaba como absolutamente normal Sí, 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 hablando súper rápido La voz no le ha cambiado nada Estaba ahí, bueno, pues como un sábado en la playa, ¿no? Y después chicos, en cambio, cuando ha dicho lo de soy Vegetta, ¡ya está! ¡Se ha venido abajo! Ha dicho, mira, soy Vegetta con el último aliento que le quedaba La verdad es que sinceramente os voy a ser sincero Sinceramente os voy a ser sincero, ojito Oh no David Creo que te has leado un poquito Bueno, vamos a ver qué divide No he leído el diálogo No sé si ha respetado el diálogo original No sé si lo has visto tú, ¿vale? Pero bueno, lo que ha dicho no viene de... Bueno, más o menos sí, la idea en general la ha respetado Sí, o sea, yo creo que sí, porque ha dicho lo del más allá No sé, supongo que también dirían eso en el latino Ha quedado bien La verdad es que iba bien, iba por buen camino la reacción Pero cuando ya ha hecho ese grito Yo creo que esto le resta Pero bueno, no ha sido una reacción muy graciosa Lo ha hecho bien, pero ha habido un momentito raro La verdad Terricolas es que me esperaba un poco más de emoción Un poquito más de epicidad Pero no, es que se ha venido abajo tío Cuando lo tenías que hacer bien no lo has hecho ¿Por qué? Yo lo sé ¡Bueno Terricolas! Pues nada, vamos a pasar al latino A ver qué dice aquí Vegetta Seguro que René lo hace impresionante También vamos a ver si sonríe Kid Buu Porque no ha sonreído antes Es verdad, no ha reído ni nada Pues nada, latino Parece loco eh Sí, sí, queda bien Vale, este momento ¿Qué cara es esa? No lo entiendo O sea, este hombre sabe lo que está haciendo Porque tiene cara como de miedo Y como de... no sé Es que no estás sonriendo No lo entiendo Sin la risa O sea, con una imagen parada parece que está sufriendo Ya tío Que está entre terribles sufrimientos Que esté nervioso, ¿no? Por encima la gotita esa que le ves aquí Eso quiere decir como que... Está haciendo el penoso o algo Yo que sé tío, vamos a seguir Venga va Me parece un niño Increíble el dibujo eh Bueno va, esto es otro nivel eh No me matarás con ese ataque Y no estoy mintiendo Ahí había dicho ocho frases en español Insecto No podrás matarme Porque... estoy muerto Oh... No me cansaré de repetirlo Tú no me vencerás Porque soy el príncipe Saiyajin Venga El gran Vegeta Bueno, esto es otro nivel chavales O sea, el gran Vegeta con eco ¿Vale? La risa de Bajin Buu de... De The Kid Buu que era en castiano No... O sea, es que esto es otro nivel Vegeta ha derrotado, no hay hablando Como si estuviera en clase Terricolas ha sido increíble Pero increíble de verdad Porque es que la interpretación no se merece un 10 No se merece ya un millón Total Vale, o sea, ha sido un millón Porque es que lo ha hecho increíble Esa interpretación de cuando se ha levantado súper derrotado Y después ha reunido la fuerza para gritar ¿Quién es él? ¿Eh? ¿Que quién es? El gran Vegeta El príncipe de los Saiyajin Yo le doy un 10 Y si le pudiera dar un 100 se lo daba Pues también, vale Eh... esta escena es de Vegeta René García se merece un 10 Y al actor de doblaje español yo le doy un 6 Lo ha hecho bien Había momentos de cagada El grito Yo le hubiera dado un 8 Si no llega a ser el grito este de ¡Vegeta! Y al castellano le daría un 4 Porque no me ha parecido bien su interpretación Le ponía muy poca emoción Y es que no sé Ha hecho que la escena sea un poco mediocre La verdad Pues nada chicos Poned vuestra puntuación en los comentarios Porque para nosotros gana el... ¡LATINO! ¡Va a reventar! ¡BIGBAN CABE CABE HA! ¡Ha aumentado 10 veces! ¡BOOM! ¡Za! ¡Za! Así que venga va ¿Cuántas esperas del dragón le daríais a esta reacción? Ponedlo en los comentarios Así que las terrícolas lo dejamos aquí De verdad que muchísimas gracias por todo el apoyo que estamos recibiendo Y recordad que a los 125.000 suscriptores ¡Chao! 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 Lo dejamos ahí Habrá una sorpresita Así que... ¡SUSCRÍBETE! Si no lo has hecho Dale un buen like si te ha gustado esta reacción ¡ACTIVA LA CAMPANITA! Y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales Que las tenéis en la cajita de descripción Así que nada chicos Vamos a hacer muchísimos más videos Sentimos haber subido tan poco Ya como os dije Teníamos una semana de mierda Pero bueno, vamos a volver con muchísimas más ganas Así que... ¡MANITA! Y nos vemos en el próximo video Así que... ¡HASTA LA PRÓXIMA! ¡HASTA LA PRÓXIMA! ¡HASTA MU�! ¡Suscríbete al canal!